Ya la recupera Pelosi, pasa Pelosi, es gol de Morris. Le dejó muy corta la pelota a Pelosi. Balón adentro, es gol de Pelosi ahora. Queda viva, gol, el cuarto con mucha facilidad lo hizo. Keith Wetter, su segundo, la jugada de Pelosi. Debió haber sido gol de Jordan Morris. Con un pase como la gente, termina anotándolo Keith Wetter. No lo ve Pelosi, él intenta terminar la jugada como sea. Y en el disparo, ahí a gol, se encuentra en el centro con todas las facilidades.